La región ha multiplicado por cinco las donaciones entre hermanos, sobrinos y también tíos. Se cumple un año desde que se puso en marcha la bonificación del 99% en el impuesto de donaciones y a pesar de la rebaja fiscal, la comunidad ha recaudado más y los ciudadanos se han ahorrado 280 millones de euros. La comunidad bajó el impuesto de sucesiones y donaciones del grupo 3 del 100% al 1% el año pasado. Con esta bonificación fiscal en estos 12 meses se han multiplicado por cinco estas operaciones. Anteriormente solamente se hacían 370 operaciones porque nadie estaba dispuesto a pagar el 100% de sucesiones y donaciones. Al bajarlo al 1% de 300 hemos pasado a 3.700. Por lo tanto no hay pérdida de recaudación porque no se recaudaba. ¿Por qué no se recaudaba? Porque nadie liquidaba ese impuesto. Las donaciones han permitido movilizar activos por valor de 117 millones de euros. Se han realizado 3.732 operaciones y la donación media ha sido de 31.000 euros. Son cantidades pequeñas que obviamente favorecen especialmente a clases medias y bajas. Con la casi supresión de este impuesto se han beneficiado 30.000 ciudadanos este año que han ahorrado 280 millones de euros. Este dinero ha permitido también invertir a muchas personas provocando una recaudación indirecta de otros impuestos. Hemos aumentado la recaudación por transmisiones patrimoniales y actos jurídicos aumentados por esos efectos indirectos, por esos impuestos indirectos como consecuencia de tener este dinero en circulación que ha pasado de 232 millones a 259 millones. Con estas medidas de moderación fiscal el gobierno regional obtiene una mayor recaudación por impuestos indirectos ya que el dinero está en manos de los contribuyentes generando movimiento económico con inversiones, consumo y ahorro. Gracias. Gracias. Gracias.